Música 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 Aquí está Y está plateado Está plateada La pieza amigos Miren Color plata Miren esto Que bonito Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que golpe Que tal amigos Que tal a todos Bueno amigos Hoy lo prometido es deuda Hoy Vamos A llevarle su veladora A la entidad Que nos la había pedido Anteriormente Antes de venir para acá Antes de venir para acá Me sucedieron varias cosas Una La mochila que traigo Se me tronaron Se me tronaron los dos Los dos hinchos de cada De cada brazo Ya venía Y se me había olvidado Y se me había olvidado la veladora Ya venía otra vez Cuando se me ponchó Cuando se me ponchó Se me ponchó la llanta No sé por qué Yo lo voy a hacer de día De día me conviene más a mí Porque de noche Está más canijo Ya se me están bajando Los calzones Como dicen por ahí Pues ahí Vamos a ver qué onda Sale Vale ¿Qué onda Ya se me ponen con Tres 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 Bueno amigos, pues hemos llegado aquí, donde todo comenzó, aquí fue donde todo comenzó Muchos estarán pensando, pues que comenzó, les explico, la primera vez que vine para acá yo hice contacto con una entidad, no sabemos que sea la verdad, es algo raro, no te imaginé que fuera a ser tan tétrico, eso me costó bastante porque muchas veces ya, ahora que he estado en la detección, he visto que cosas paranormales, que no son normales para mí, no son normales para mí, la verdad sinceramente, ya vino la vez de la mujer que se me apareció, es algo raro, entonces pues vamos a ver que onda, pues que tal amigos, aquí estamos otra vez, pues venimos otra vez amigos, más que nada, a cumplir lo que teníamos, lo que teníamos que hacer, no, no quería volver para acá amigos, la verdad no quería volver, pero, pues la palabra es, la palabra, no, así es que pues, oye compañeros, pues aquí traigo mis varillas, vamos a intentar hacer contacto con la entidad que está aquí, se escucha un poco raro, ese pájaro que se escucha, la última vez que vine, también se escuchaba, no sé si sea normal, porque, cuando yo llegué ahorita, hace unos 5 minutos, me puse a arreglar todas mis cosas, mi aparato ya está, entonces aquí tengo mi mochila atrás amigos, aquí tengo mi mochila la palabra acá atrás, porque, porque ya traje, lo que, tenía que traer, la veladora, aquí está la veladora amigos, la veladora prometida, que teníamos que hacer, sinceramente, como les digo, pues es algo que tenemos que hacer amigos, ya prometido, tenemos que hacerlo de ley, pero, así es esto, bueno amigos, pues vamos a intentar hacer un poco de contacto con esa entidad, perdón, hola, aquí estoy de nuevo, este trajeto veladora, y es que te lo enciendo ahorita mismo, si, rapidísimo, me contesta amigos, tendrás, 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 algo que decirme, que ocupas más de la veladora, ocupas algo, algo más, eres, eres una entidad buena, eres buena, o mala, si eres buena, si eres mala, ábrate, eres, eres, eres hombre, o mujer, si eres hombre, si eres mujer, ábrate, si eres mujer, ábrate, eres tú, la mujer, que se nos apareció, en un video, que estaba yo grabándome, atrás, atrás de mí, pasaste tú, eres tú, la persona, que pasaste atrás, te vamos a encender tu veladora, se me está encendiendo el cuero amigos, se me está encendiendo el cuero, no necesito nada de aire, mis caramas se están moviendo, que pedo, se acaba de escuchar, se acaba de escuchar, como que acaban de dar un salto, miren esto, se me puso unos pelos de pinta, saben que, vamos a encenderle su veladora, te vamos a encender tu veladora, no hay problema, no hay problema, vamos a encenderle la veladora amigos, bueno amigos, vamos a encenderle su veladora, ahora mismo se la vamos a encender, porque ya no queremos, estar sufriendo, porque cada hora tenemos espantil, vamos a prender la veladora, la veladora, yo, Tienen amigos, se la vamos a prender y se la vamos a dejar en su lugar Vamos a esperar que prenda un poco más porque no quiero prender muy bien Se la vamos a poner aquí en este lugar Aquí se vamos a dejar la veladora amigos, ahí como la vela está encendida Está encendida la veladora miren Vamos a darle todo esto a ver que podemos encontrar Pusimos la veladora y está haciendo mucho aire Vamos a comenzar Hola amigos pues miren, aquí tenemos un tono Vamos a checar, vamos a checar a ver que podía salir de aquí Vamos a poner la cámara acá Y vamos a enfocarla ahí A ver, vamos a pasar el aparato otra vez A ver, vamos a pasar el aparato otra vez Miren esto Miren esto ¿Ya lo vieron? Ya vieron aquí, lo que está aquí Miren 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 esto Son 20 centavitos Ah no, 20 pesos que diga Son 20 pesos De la cultura maya De la cultura maya amigos De la cultura maya amigos Del año 1981 Ahí está Primera monedita Primera monedita Qué chulada Sigamos Miren ahí amigos Miren amigos Aquí tenemos otro tono Aquí tenemos otro tono Vamos a checarle Vamos a checarle La fuente Vamos a cerrar la fuente A ver Creo que estaba muy profundo Miren, es una moneda, aquí se ha alcanzado la moneda, es una moneda, es una moneda, es una moneda, miren, es una moneda, y al parecer es un centavo, un monograma. Pues ahí tienen compañeros, un centavo monograma, qué chulada. Vamos a seguirle. Bueno amigos, pues miren, ya teníamos un ratito sin tono, chequen esto. Está muy bueno ese tono compañeros, está muy bueno. Miren esto, miren esto, miren esto amigos, miren esto, miren esa pequeña monedota. Ya está, miren. Miren amigos, miren esto, miren esto. Es una cuartilla, es una cuartilla amigos. Miren esto, una cuartillita lo que se ve, qué chulada, qué chulada. Es una cuartillita amigos, pero ya está bien desgastada, miren. Es una cuartilla, qué chulada, qué chulada, bonitos, bonitas, bonita pieza esta. Sinceramente las cuartillitas son muy bonitas, pero miren, miren cómo está la monedita. Ya está bien desgastada, pero pues ahí tienen. Vamos a seguirle compañeros. Bueno amigos, miren, no va a vencer tanto cuando aquí tenemos un tono. Ahí tenemos otro tono compañeros. Aquí así, más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si todavía hay un tono. Vamos a ver. Aquí está todavía. A ver. Miren esto. Miren esto amigos. Y nos alcanzamos a dar unos fregadasos. Le alcanzamos a pegar, miren. Le alcanzamos a dar unos golpes. Aquí así, miren. Y acá. Pues ahí tienes otra monedita amigos. Esto es de 20 centavos del 1946. 20 centavos del año 1946. Ahí tienen amigos, miren. Le dimos unos golpes sin creer. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Amigos, aquí pegado al arroyo. Tenemos un tono. Ahora vamos a ver. Vamos a ver qué podría salir de aquí. Aquí así, más o menos. Hay así. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto. Miren esto, compañeros. Miren esto, compañeros. Miren esto, compañeros. Bien negritas de las noladas que están. Esto no se alcanza a ver. Al parecer es una, una doña Josefa. Miren. Miren. Bueno, no están bien enlodadas. Y no se alcanzan a ver bien. Pero pues ahí tienen, compañeros. Una moneda más. Vamos a seguirle. Bueno, mis amigos, miren. Aquí tenemos un tono. Está muy falso. Está muy falso tono, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si ya salió. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a revisarlo con el pinpointer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren este terrón. Miren este terrón. Miren este. Es como un brochecito. Es como un brochecito, amigos. Miren. 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 Ahí está. Qué chulada, ¿no? Es como un brochecito. Vamos a seguirle, compañeras. Vamos a seguirle. Miren, amigos. Qué bonitos chorritos se ven. Miren. 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 Qué chulada. Está bien tenebroso aquí, amigos. Está bien tenebroso. Miren. Pero vamos a seguirle. Aquí se está bien tenerlo. Ahí se mira en algo. Que la cámara capte. Y ya no veas con mis propios ojos. Ahí me lo dicen. Por favor. Porque se siente que alguien anda con nosotros. Bueno, amigos. Miren. Aquí tenemos otro tono Vamos a revisar Creo que sale de aquí Vamos a ver Vamos a ver Al parecer ya se ve la pieza Miren ¿Ya vieron? Es una moneda Es otra moneda Amigos Y nos alcanza a ver muy bien Ah, pero miren Es una de cien pesos carranza Cien pesitos carranza Estas pues no valen amigos Pero Sí, miren Desde cien pesos carranza Qué bonita pieza Pues vamos a seguirle compañeros Amigos Aquí vamos por aquí Por este senderito Este sendero que se ve así Y aquí tenemos un tono Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya sale la pieza amigos Ya sale la pieza Vamos a Vamos a Enfocarle hacia allá Miren Miren esto Miren esto amigos Miren esto ¿Ya lo vieron? Una monedita Una monedita Monedita A ver Eh Miren La aguilita que tiene ahí Es una doña Josefa Miren Es una doña Josefa amigos Una doña Josefa del año 1943 Una Josefa Pues ahí tienen compañeros Vamos a seguirle No más que cuando andan en el cerro amigos Cuando andan en el cerro Pues no me gusta gritar Prefiero mejor Hablarles despacito Porque la verdad Se pone peligroso Y pues Mejor siempre estar bien alertas Hay que estar bien truchos amigos La verdad que andan en el cerro Donde intenten no gritar De emoción O X cosa Porque la verdad Está bien canijo Claro Ya sean con otros compañeros Pues A gusto Ya le hablas a tu compañero Ah Encontré una moneda Encontré una moneda Pero cuando andan ustedes solos amigos No se los recomiendo Vamos a seguirle ando compañeros Está muy bueno el hogar Así que pues Vamos a seguirle Ahorita para cuando bajemos Porque andamos arriba Andamos más arriba amigos Donde dejamos la veladora Ahorita que bajemos Para allá Para aquel lado Para abajo Para donde va el jardinito Vamos a ver Este Vamos a llegar a ver La veladora otra vez Y pues ya Este Pues ya cuando Eso si lo corte amigos Ya le recé un padre nuestro Y unas cuantas cosas más Y pues ya le dije Que nos dejaran paz ¿Verdad? Pero antes de irnos Pues otra vez Se lo voy a decir ¿Saben? Pues vamos a seguirle compañeros Vamos a seguirle Che va Bueno amigos pues aquí tenemos un tono Aquí tenemos un tono A ver A ver Que pudiera salir de aquí A ver Vamos a ver Al parecer Al parecer Amigos ya salió Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Es una moneda Es una moneda amigos Chequen esto Es un centavo porfiriano Un centavo porfiriano Aquí está la fecha Se le alcanza a ver Miren si se le alcanza a ver la fecha Ahí está 1873 1873 Un centavo porfiriano Qué chulada ¿No? Pues ahí tienen amigos Ahí tienen Vamos a seguirle dando A ver qué más puede salir Chulada Miren amigos Este tono no lo quise grabar Porque como había salido Había salido un aluminio Dije Ya va a ser otro aluminio Pero no miren Acaba de salir una moneda Y este es un centavo Y este es un centavo Amigos Y están en perfectas condiciones Miren nomás Qué billete de centavo Acaba de salir Y está en perfectas condiciones Amigos Ven nomás 1876 Un centavo porfiriano 1876 Pues ahí tienen amigos Vamos a seguirle dando Qué chulada Así vamos Amigos miren Aquí tenemos un tono Chequen esto Tenemos un tono Vamos a checarle Vamos a checarle amigos A ver qué sale Al parecer ya se veo Qué es eso Qué es eso Miren 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 eso Miren eso Qué es eso Qué es esto Será una moneda de plata ¿Será una moneda de plata? ¿Será una moneda de plata? ¿Será una moneda de plata? Ah miren Miren amigos Es un dije De San Jodita está allá Miren qué hermoso dije Este es reciente amigos No es muy viejo Es reciente amigos Es reciente amigos Se escuchó un grito Es muy reciente amigos Es muy reciente amigos Sabe si alguien por aquí se haya caído Que recientemente se haya venido a bañar o algo Y por aquí se sentó o algo Y se le cayó Bueno Bueno Vamos a seguirle dando Bueno Antes de retirarnos Vamos a seguirle dando Hay que siempre Tapar el hoyo Si nosotros hacemos un hoyo Nosotros lo tapamos ¿Sale? Vamos a seguirle Amigos Miren Ya me iba Y le pasé la parada otra vez Ahí está un tono Será la cadenita La cadenita La cadenita del Del dijecito A ver si será la cadenita amigos Vamos a ver Vamos a ver Bueno Pues es lo que sea Ya salió Vamos a Meterle el pinpointer Ah miren esto Miren esto Es una moneda Es una moneda de peso Miren Un cachetoncito Una monedita de peso Pues ahí tienen amigos Una monedita de peso Pues vamos a seguirle dando amigos Vamos a seguirle dando Bueno mis amigos Miren Aquí tenemos un tono Muy bajo Muy bajo Tono bajo amigos Que podría salir de aquí Quien sabe Con eso de que han salido tantos A lo menos Ya no sabemos amigos A ver vamos 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 a ver Al parecer Al parecer Al parecer ya salió Un anillo Un anillo amigos Si es un anillo Es un anillito amigos Un anillo Un anillo Un anillo Miren Miren Si es de plata amigos Si es de plata amigos Si es de plata amigos Miren esto Miren que chulada Acabamos de encontrar No manches Miren Miren Mirenlo mas Mirenlo mas Miren amigos Miren esto Miren esto amigos Miren esto Miren esto La piedrita bien tapada de tierra Miren esto Miren esto amigos Amigos La acabamos de pegar Le acabamos de pegar Un bonito anillo Un anillo Un anillo Un anillito Un anillito No 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 Ah No, nada de eso Bueno amigos, un anillito ¿Se los vendo? Un anillo Qué chulado Sigamos Vamos a seguirle Pues miren amigos, ahí como pueden ver Acabamos de sacar un anillito De plata lo que se ve Es de platita amigos, este anillito Y pues La verdad, aparentemente Es de una mujer Ah cabrón Ups, perdón Cuando dije es una mujer Se volvió loco mi detector y pitó de más Al parecer es de una mujer Ahí tiene miedo Qué bonito Qué bonito Qué pedo, qué pedo Qué pedo, qué pedo Qué golpe No manches No manches, no manches No, esto no me está gustando Para nada ¿Por qué me aventó? Me aventaron amigos Me aventaron Me aventaron Todo por este anillo Todo por este anillo No, 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 no Amigos No, no, no Vamos rápida Vamos rápida Aquí vamos bajando Vamos bajando Lo más rápido que se pueda Porque eso Que es lo que nos pasó No me gustó para nada No me gustó para nada Miren amigos La piel bien en chinita Bien chinita Y Y la verdad La verdad Tenemos escalofríos Amigos Tenemos escalofríos Mejor vámonos 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 Miren Allá dejé mis varillas Allá dejé mis varillas Acá dejé mis varillas Miren esto amigos Miren mi piel Cómo está chinita Miren mi piel Cómo está chinita amigos No, 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 no Esto ya no me gustó Para nada amigos Vamos a dejar la veladora ahí Como ustedes pueden ver Está encendida Está encendida amigos Está encendida la veladora Así que la vamos a dejar ahí La vamos a dejar ahí Y ya nos vamos Ya nos vamos amigos Ya nos vamos Miren esto Miren esto amigos Miren Miren la piel Miren mi piel Miren mi piel Esto no es bueno Esto no es bueno Vamos 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 Voy a agarrar mis cosas Voy a agarrar mis cosas Así Ya me voy a alargar Me voy a alargar de aquí Me voy a alargar de aquí De este lugar No puedo No puedo No puedo No puedo Vamos 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 Vámonos, vámonos Ay, no manches No manches, no manches No Corre No manches Ay, no manches No manches, no manches No manches Espero que el audio haya captado eso Espero que el audio haya captado eso, amigos Se escuchó algo, como que No, no No, vámonos, vámonos Aquí están los saludos del día de hoy Un saludo para Joya Detector El Profe Detectando Lupita Contreras Guadalupe Gutiérrez Ramón Fernández Ramiro Díaz Juan Pablo Rodríguez Soto Marcos González Y Delfonso Ruiz Martín Zavala Juan Pablo Rodríguez Detectando MetaLeds Beatriz Robles Cázares Centenario Trini Rojas Guerrero de la Detección Francisco Rodríguez Maester Vázquez Rosa Guerrero de la Detección Filemón Antonio Armando Bernabéz Saludos, compañero Socorro Lozano Rafis Aventuras Buscando El Dorado Anita Gómez Andrés Benítez Sor Milagros Lozor Lórzano Gabriel Neri Laura Jacqueline Gómez Ruth Arriaga Buscando Tesoros en la Basura Antonio Romero Estela López Andrés Historias Reales de Terror María Navarro Gerardo Serrano Armando Ayala Méndez Edgardo Molinar El Buen Amigo Tala Detector Esteban Reyes Doña Pina Victoria Velázquez Angélica Tigoniao Ashley Rodríguez Gloria Lemusárate Gustavo Ortega Rafael Guerra Martín Núñez Jonathan Torres Y para el compañero Mauro Flores De Los Aferrados Estos son los saludos del día de hoy amigos Espero que se hayan divertido Nos vemos hasta la próxima Chao, chao